hey qué tal cómo están bueno iba a hacer es un vídeo ya desde cuando de hecho lo iba a hacer a fin de año generalmente hacía vídeos así a fin de año pero este bueno lo que quería es aclarar algunas cosas de mi canal y todo eso para para que esté pues más o menos sepan qué onda con mi canal y toda esta cuestión algunas personas me comentan en algunos de mis vídeos que que ojalá y tuviera dice esta información es muy buena ojalá y tuvieran más seguidores no entiendo por qué no tiene si así sucesivamente porque si el canal tiene tantos años porque tiene tan poquitos suscriptores todas esas cuestiones así como que pues si tienen razón de hecho tengo ya casi más de yo creo que vas unos nueve años yo creo con este canal desde que apenas empezó de hecho muchos de las personas que están en linux desde antes casi empezamos así que gente ya que ahorita es así más famosa en cuestiones de linux casi empezamos juntos cuando casi nadie de nosotros teníamos este seguidores y algunos despegaron más y otros realmente pues por ejemplo hay uno que se llama linux que se habla de hardware y no sé qué pues a lo mejor no lo ubican tanto porque está en inglés el canal pero ese chavo ahorita es así la super star y lo llaman en muchas compañías y ha hecho mucho dinero pero realmente cuando empezamos él es de aquí de vancouver y pues apenas empezaba y así y ahorita ya es acá super star y súper chido que le vaya bien a él y algunos otros que vi despegar cuando todo esto de youtube apenas empezaba hace pues 10 años un poquito yo ya empecé un poquito adelante de que ya había empezado youtube y eso pero pero por ahí vamos así todavía no había tantos canales de linux etcétera etcétera y pues mi canal realmente nada así como que wow despegado más de eso fíjense que cuando yo tenía un canal secundario que de hecho me cerraron pero ese canal tenía mucho más seguidores y más suscriptores y hacía yo vídeos de snowboarding y hacía vídeos de totalmente otra de comida de otras cosas y tenía yo muchos muchos vistas y todo así de que llegué a tener no sé 30 mil vistas en un vídeo haciendo no sé quesadillas o cosas de ese tipo pero después empecé a subir es a ese otro canal empecé a subir vídeos de audios de superación personal y todo ese tipo de cuestiones que obviamente yo no tenía los derechos y este y me lo cerraron los de youtube y de hecho duró mucho tiempo con los vídeos arriba pero conforme youtube fue moviendo sus políticas y todo me lo cerraron de un día para otro ni la verdad como lo había registrado con otro email distinto nunca me metí a ese email a ver qué es que habían pasado por lo que había pasado es que me habían mandado varios strikes y yo no hice caso no bajé los vídeos y me cerraron el canal y ya ahí se fue mi todos mis vídeos de no boarding y todo y lo peor es de que no tenía respaldo sé que se fue todo bueno pero les digo y este canal pues realmente ustedes verán que a pesar de hace mucho tiempo y todo pues no han crecido los 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 seguidores etcétera etcétera pero hay una razón por la cual y es que también yo o sea si constantemente te mandan que hagas esto que hagas el otro que le pongas este pues colorcitos aquí colorcitos allá que anteriormente se ponían más etiquetas de distinta forma después cambiaron el proceso y así y a mí me llegan emails de eso y realmente nunca me interesó bueno no es cierto no es cierto en esta realidad me entiendo si nunca me interesó en un inicio claro que quería ser youtuber y claro o sea por algo abrir el canal pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta y como les digo ahora sí que vengo desde desde casi que esto empezó me empecé a dar cuenta que muy que estaba como que cambiando mi forma de como que estaba muy pendiente de que ve y que si veían mis vídeos y que si tenía visitas y todo ese tipo de cosas y luego empecé a ver a la par que otra gente así como que ahora sí que se deschavetaban en cuestiones de qué esto es que saben que que esto como que libera como que dopamina no es no se existen familiares con eso pero genera eso y luego tú haces vídeos y luego ya no sabes ni de qué hablar y así y siempre estás constantemente dependiendo de qué vas a hablar y qué vas a hacer vídeos y cuántas visitas y si lo subiste en la mañana o en la noche y entonces yo empecé a ver toda esa otra comunidad que dije esto se están volviendo o sea ya ya no son se veía su estrés y se veía su depresión cuando no les iba bien o cuando no había visitas y yo lo empecé a notar eso y dije ay wey esto también creo que me está pasando a mí y entonces en un momento yo así con que dije no hay no yo no quiero vivir así yo no quiero estar pendiente de que si ven o no ven mis vídeos o cosas así y nos pasó un tiempo y todo y ya dejé de hacer vídeos y ya y después este vuelve empecé a volver a hacer vídeos pero lo que a mí ya me gustó es empezar a documentar cosas que yo necesitaba o que hago y que no me acuerdo ya no se pasan seis meses y eso que hice ya no me acuerdo entonces puedo ir y ver mi vídeo y entonces así fue como empecé a hacer vídeos de cosas que yo documento y que de hecho como que me estoy hablando a mí en los vídeos pero obviamente pues estaría así como que medio raro que me está hablando a mí entonces por eso lo hago así como en tercera persona para hablar de la de como si estuviera explicando pero en realidad los los vídeos y todas las razones los hago para mí y para tenerlos disponibles en youtube desde cualquier lado entonces aunque no lo crean como como digo es de que yo mismo soy mi propio consumidor de mis vídeos porque muchas veces algún comando que se me olvidó algo como hice esto yo tengo un vídeo y voy a ver mi vídeo realmente hago los vídeos que a mí me gustaría ver eso es realmente la cuestión y no hago muchas veces o anteriormente me llegaron a pedir oye hace un vídeo de esto hace un vídeo de otro y realmente yo no hago vídeos de eso también me han pedido de que que sí que que distro ocupe es buena suerte les voy a comentar pero realmente es esa es la cuestión del canal y por esa razón yo no pongo nada de lo que me ha pedido youtube que haga para que mis vídeos generen más tráfico como las etiquetas o como los los nombres o etcétera etcétera no es como que promocionado y peor aún ahora que no esté que les quité toda la publicidad a todo o sea no los monetizó y la razón por qué no los monetizó es porque estoy totalmente en contra de todas esas comerciales y todo eso que ponen yo estoy en contra de eso y cómo voy a estar promoviendo algo nada más por ganarme unos pesos no me gusta entonces sí no sé la verdad si youtube le siga poniendo comerciales abajo o algo así pero no debería porque yo lo tengo todo deshabilitado para no monetizar no les voy a mentir que anteriormente los tenía todos este pues que generar algo de dinero pero después cuando cuando así como que reflexione dije que estoy haciendo yo si esto odio cómo es posible que yo monetice en mis vídeos no 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 y fui de saber todos deben estar de somos des monetizados todos y todos los que sube de aquí en adelante jamás generaré algo que haga de dinero y no porque no quiera o esté peleado con el dinero simplemente estoy en contra de esa política de generar dinero así entonces gracias a dios tengo mi trabajo tengo vivo bien gano bien todo eso no necesito hacer esto para ganar dinero nada gracias a dios entonces por eso des monetice todo y este y también jamás me verán a ustedes en ningún vídeo diciéndoles que suscríbase a mi canal lo que den en la campanita y que nada porque como les vuelvo a repetir los vídeos son generados para mí y los pongo públicos para que cualquiera de ustedes se pueda beneficiar si es que andan buscando algo similar pero nada más me han comentado en algunos otros vídeos y algunas veces que me han escrito en twitter o algo así que si hago consultas que si hago que si doy cursos o que si este puedo meterme un servidor arreglar no sé qué y no sé cuánto realmente yo no no hago eso porque no porque no quiera o no pero miren durante el día ahora más estoy muy ocupado en en el trabajo y este y así como que meterme otro servidor y eso luego la gente ustedes no no saben pero pues miren si fuera así como que de un conocido así cercano obviamente lo ayudó y todo pero así como que meterme no porque muchas veces pues la gente no sabes ni quién es ni a qué servidor te está dando acceso o sea pueden ser muchas cosas pues en cosas legales ahora que están en compañías más grandes todos ese tipo de cosas se cuidan mucho que incluso ya está teclear cualquier cosa en un servidor puede cometer puedes estar cometiendo un problema violando las las políticas de la compañía o cosas así y muchas veces alguien que trabaja en esto y dice no sé cómo será le voy a decir este mister white a ver que me ayude y le doy una lana y yo puedo estar acceso servidores que son de su trabajo o algo así y que yo ni conozco esa persona de nada entonces cuestiones de conocer gente en la red pues puede ser así con que te puede caer una persona por así que buena gente o te puede caer así alguien de que pexa entonces por esa razón mejor así con que no nada 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 y no hago ni consultas ni me dedico a dar cursos ni nada al menos por el momento de los cursos quizá en un futuro pueda dar cursos online ya con éste ya pues quizá que me vaya a retirar o algo así puedo crear cursos online o así vivir o hacer un dinero extra pero por el momento gracias a dios no lo necesito entonces esa es la razón por la cual mi canal pues de alguna forma ha estado así como que ahí en el olvido este y además de que para esto también tienes que estar constante subiendo así como a veces yo subo dos vídeos como tres vídeos luego luego y luego dejo meses sin subir luego subo cuatro o cinco vídeos y así que la verdad les digo no no me interesa así como que estar generando suscriptores eso no al problema y te digo si alguien se beneficia o les gusta algunas personas me escriben de que les gusta mi canal eso pues adelante ahora otra cuestión que me han preguntado mucho que iba a decir es que siempre que veo así veo a veces de vídeos de otra gente y los veo su evolución por ejemplo veía un señor también es en inglés ese canal pero ese chavo empezó así era bien humilde y todo y y ahora ya tiene bastantes suscriptores pero ya el hecho de hacer de tener bastantes suscriptores como que se vuelve así de como decirte inmediatamente es directamente proporcional al grado de mamones no sé cómo se dice y ahora ese chavo es bien arrogante y está diciendo puras cosas puras tonterías y quejándose de linux o quejándose de aquí y de allá y esto y el otro y la verdad es que hace vídeos pues prácticamente para usuarios finales así de que ocupan su desktop y así o sea no realmente algo pues ya más profesional como análisis de kernel o algo algo más ahora sí que complejo no esté no no lo veo así que realmente sea un erudito en linux como para ponerse a hablar así y aparte empieza a despotrecar de una distro de otra la otra vez estaba escuchando que decía y fue cuando más me cayó gordo porque yo ocupo linux min estaba diciendo que linux min era una basura y que ya no debería de existir y así yo dije este o ya lo perdimos no lo perdimos completamente y es por la razón de que cuando la gente va empezando va agarrando una distro y lo primero es instalar la más fácil no la que todo funciona la instalas y todo funciona y luego te vas así como que teniendo curiosidad y vas agarrando otra distro y luego empieza a agarrar art y lin y yentu y te vas no sea más o menos por ese camino y luego si bien te va pues terminas armando tu propia distro con este con la documentación de linux from scratch que fue prácticamente lo que yo hice y luego pues de ahí ya me aburrí de todos los linux de devian entonces y me empecé a ir a freebsd y a netbsd y dragon y etcétera etcétera y luego regresé porque ya una vez que me fui a todas esas distros que ocupe manjar o que ocupe esto que reseteé mi máquina miles de veces para ocupar una distro y otra este terminé ahorita por ocupar la más sencilla y la más fácil la que ahora sí que funciona como dicen en inglés ahora de box metes el cd y todo funciona y ese es ubuntu para desktops todo funciona no hay ningún problema me compré un speaker de estos inalámbricos funciona con el bluetooth con la laptop con lo que ahora sí que lo que le pongas le pones ubuntu a tu cafetera y funciona entonces ahora yo lo que necesito pues es una distro que me permita este pues estar ahora es que funcionan en el trabajo yo dije bueno si voy a estar ocupando ahora que entré a trabajar a red hat si voy a estar ocupando red hat igual ya no voy a ocupar ubuntu voy a ocupar fedora dicen que fedora está buena la instalé en mi laptop dios mío de verdad este que he tenido una de broncas con esa de repente me paró en la mañana y se todo se reseteó y se me fueron todas mis notas porque ya casi no apago mis computadores se me fueron mis notas estoy en una junta y se resetea la máquina este abro una ventana para para este cómo se dice este compartir mi escritorio y pum se me resetea la máquina y así y es un relajo jamás tengo estos problemas con ubuntu entonces éste obviamente fedora es la parte inestable de red hat no estamos hablando de por esa razón se la dan a los usuarios se ocupe la y reporte todos los box que quieran al final de cuentas el la distro que va a venir así pura estable y todo pues es red hat pero todas esas distros ahora canonical si agarro esa distro y la voy a poner en laptops y hay muchas empresas que tienen ubuntu instalada este como desktop y es muy muy buena la verdad muy buena a mí me encanta pocas veces tengo problemas con ubuntu y sobre todo la parte core de ubuntu porque yo ocupo min entonces min agarra ubuntu le quita lo que no necesita y pone min ahora antes min estaba más ligera ahora también ya le han puesto bastante basura pero este pues se la puedes quitar siempre y cuando y realmente yo lo que necesito es que pues los clientes de de este de team si eso que me sirven para juntas o el ese google google meetings o todo ese tipo de cuestiones funcione que tenga algo para editar cosas en excel en o sea realmente cuestiones de trabajo y entonces este pues eso es realmente la distro que ocupó como les digo ya me fui a muchas veo que mucha gente yo no es que eso es para usuarios principiantes y todo yo creo que es al revés los que ya están en ubuntu y eso y que son ingenieros y siguen ocupando ubuntu como que ya fueron y ya regresaron o sea ya fueron a instalar todas las distros a probarlas ya vieron que muchas veces tienes que estar horas para instalar tu tarjeta de red o algo así en arc linux o cosas de ese tipo y ya no está uno para estar perdiendo el tiempo en esas tonterías o estar viendo que tus drivers de la tarjeta de vídeo no jalan en arc o en gento o cosas así entonces este lo mejor es tener un sistema operativo que sea robusto que sea estable que te permita hacer tu trabajo todos los días y sobre todo pues que sea compatible con muchas aplicaciones y ubuntu es una de ellas muchos de los programas y todo la mayoría de los programas siempre vas a encontrar cuando digan linux seguramente está está soportado para ubuntu ni siquiera red hat y eso que red hat tiene su propia versión para de esto no crean que red hat nada más para servidores también tiene su versión para de esto y tiene también muchas aplicaciones muy estables y todo pero la ventaja entre red hat y ubuntu es que ubuntu ocupa paquetes mucho más es más recientes que red hat entonces muchas de las aplicaciones y eso no funciona en red hat desktop porque todavía están muy viejas las librerías o cosas de ese tipo pero es mucho más estable eso sí que que ubuntu pero la verdad es que yo no he tenido nada nada de problemas con ubuntu o en este caso con linux linux mint y es la razón por la que yo ocupo este linux mint y pues ya yo creo que es eso era aclarar que 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 pasa con mi canal porque tengo eso porque no lo he crecido más y todo eso y que pues como les digo no hago nada de esto de consultas ni nada de nada ni hago vídeos a modo ni nada de ese tipo porque la razón es eso que todo lo de hecho no sé si se fijan que algunas veces mis vídeos los empiezo diciendo quiero documentar esto es básicamente documentar cosas que me sé en el día a día y que me gustaría tenerlas ahí grabadas para irlas a consultar cuando cuando yo quiera este y bueno pues voy a subir pronto un vídeo que tiene que va a hablar de cómo hacer troubleshooting para cuando una máquina no arranca este hay varios rescue targets emergency targets y así que voy a poner ahí la diferencia y todo eso de hecho lo hice precisamente porque tuve hoy un problema con un cliente y andábamos viendo todo ese tipo de cosas dije voy a hacer un vídeo de esto para que éste a veces cuando estoy así se me olvida el rescue target es el que carga más servicios o es el emergency target y así se me olvida entonces lo pongo en un vídeo para que yo ya lo tenga ahí documentado y lo pongo público para que alguno de ustedes si lo quiere ver y le sirve pues está bien bueno pues nos vemos pronto bye bye